Con el día de hoy, este año pasamos en el año pasado, y es un momento de la vida, y es el tiempo que ha terminado, y estamos a curar una partidura, la noticia de los tiempos, y vamos a venir a Braguita, y estoy super feliz porque, por supuesto no soy capaz de hacer uno de los pastillas, porque es un buen tiempo, y luego lo tengo que vivir, y luego lo tengo que vivir.